Hola mi gente, ¿cómo están? Fíjense que estamos viajando. El día de hoy vamos a una presentación, pero tuvimos que hacer una parada, estamos viajando ahorita ya más de 10 horas y estamos tomando un descanso. También queremos invitarlos, aprovechar este espacio para invitarlos, para que se suscriban a nuestro canal porque tenemos nuevas sorpresas, tenemos una nueva producción que vamos a lanzar próximamente de temas que hemos hecho aquí con nuestro amigo Nacho Box, temas de dolor, temas de amor, un poquito de todo. Cuéntales amigo Nacho cómo ha salido esta idea para que la gente también conozca un poquito de la fusión que hemos hecho y de los temas que han sido ya, pues la gente ya los conoce, ¿no? Por supuesto, no vas a dejar de refrescarme porque se reseca un poquito. Y a mí me dieron un café, venía uno grande, pero no pensé que estuviera tan grande. Sí, fíjense que está por venir algo muy especial, bueno, al menos para nosotros, algo muy, muy, muy bonito, muy, muy increíble a la vez, porque es algo que veníamos soñando desde, pues desde muchos ayeres, desde que entramos a esta organización que es Banda Misteriosa, con mi amigo Ángel, de verdad, y se presenta esta oportunidad y de verdad va a ser algo muy bonito, muy padre. Espérenlo muy pronto, si tú aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora, dale a la campanita, ser el primero en enterarte, comparte todo lo que nosotros estamos llevando, porque si ustedes, en serio, no somos absolutamente nada. Así es que espérenlo. Son canciones que hemos hecho una fusión, pues, yo digo que muy buena, ¿no? Porque para mí es algo nuevo y es un logro más en mi vida, en lo personal, para mí es una meta que voy a cumplir, porque no es tan fácil decir, poder plasmar una idea, un sentimiento y escucharlo en una canción, alguna vivencia, algún sentir. Es algo muy padre que yo en lo personal puedo decir que es una de las satisfacciones más grandes en la vida que uno puede tener. Nunca me imaginé hacer esto, aquí agradezco a mi amigo Nacho porque gracias a él le hemos podido también, pues, cumplir este sueño, ¿no? Algo que no me imaginaba que podía hacer, pero, pues, ahora ya es un sueño, como dice, ya es un sueño hecho realidad. Son temas que hemos, le hemos dedicado al amor, hemos dedicado también temas de decepción, de dolor, cuando nuestras parejas o nuestra pareja se marcha. También unos temas a la vida, temas de, donde, también el tema como fue el de Nueva Vida que hicimos en agradecimiento al criador, al saber que hay un ser supremo que siempre debemos agradecer. Y también un tema que hicimos que se llama Cruz Olvidada, un tema que habla acerca de lo que es la vida, un tema que a mí me ha gustado mucho, pero en especial también hay un tema que me gusta mucho, que se llama, bueno, la canción se llama Bonita, es un tema que habla acerca de tu pareja, de una mujer, del ser humano más perfecto que puede existir. Así es, la mujer. ¿Por qué no le cantas un pedacito? Hermosa, te puedo mirar por muchas horas, y siento que me enamoras más y más, esa esencia que te hace única y especial. Bonita, así se llama la canción. Si te la canto toda ya no va a tener chiste, mejor suscríbete y espérala. Está muy padre la canción. Son canciones que, pues nosotros le estamos apostando todo, porque a veces no es fácil, no es fácil decir, esta canción va a pegar, esta canción me va a gustar, pero lo que yo sí puedo decir es que estas vivencias, estas letras, yo siento que muchas personas hemos pasado por situaciones parecidas, muchas personas se van a identificar con estas historias, tanto en momentos bonitos, tanto en momentos de dolor, y eso es algo muy padre, ¿no? Que la gente se identifique y pueda escuchar una canción que nosotros hayamos hecho. Así como cuando se acercan con nosotros a pedir una canción, cuando estamos en una presentación en vivo, se acercan y tocarte esa canción, ¿no? La de eres tú, tocarte la de un sentimiento, tocarte la de lo que provocas, son canciones que nosotros hemos hecho, y pues cuando te las piden es una satisfacción porque la gente la está cantando, incluso a veces se las han dedicado a su pareja y eso es algo que no tiene precio, es algo muy chido, en lo personal para mí es algo muy padre, ¿o no, Nacho? Así es, así es, de verdad, de verdad, mi gente bonita, no tenemos cómo agradecerle, bueno, sí tenemos, y más que nada agradecerles por tanto, y con muchas bendiciones de Dios para ustedes y toda su familia, que me los proteja, de verdad, con eso yo estoy agradeciendo a todos ustedes por su preferencia y por la aceptación que han tenido para un servidor, para las letras que hemos sacado, de verdad, mil, mil gracias, que Dios me lo bendiga, no lo olviden, hay que suscribirse al canal, esperen cosas interesantes y muy padres como el disco y completamente inédito que ya viene, se acerca, ya se acerca.